En realidad, muchas cosas se han dicho que tenía pensado, ni siquiera es gozado. Cuando un tal Marcelo me precedió a una exposición, hizo diferencia entre cristianos, marxistas y ateos. Y me cabe una reflexión. Los primeros comunistas fueron las primeras comunidades cristianas. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, está la especificación en la Biblia, digo, la especificación de que los cristianos eran reconocidos porque ponían todas sus cosas en común y además eran hombres muy alegres. O sea, eran tipos que se los distinguían por la alegría que comunicaban y porque ponían todo en común. O sea que, y después veo que hay gente que habla del marxismo como la síntesis del ateísmo. Y tira, Marx tiene citas de la Biblia de una profundidad. Y una, basta leer, como se llama su libro de la mente, la ideología alemana, o el mismo, el Capital, y hasta creo que hay una mención muy cercana a lo religioso en el marxismo. Pero, bueno, no me quiero detener en eso. Sigo con, iba a hablar, iba a decir algunas cosas de Carlos Girotti, pero como no están, no son críticas, simplemente iba a mencionar que cuando él dijo que en la casita mágica había alguien que había puesto monedas, a mí me llamó la atención que no fuera delicado, porque por ahí el que puso monedas era todo lo que tenía. Y si era todo lo que tenía, esa persona que puso monedas fue el que más puso de toda la asamblea. De manera que eso, quería decírselo, pero lamentablemente no está presente. Pero no es una crítica. Bueno, quería hablar sobre las correcciones y sobre el ambiente de la construcción de las 20 cartas. Es una retórica también, me voy a contar, pero voy a poder decirlo. Bueno, no estudié retórica. Lo último que quería decir es que en la Carta de 18 surgió la idea que antecedía en la conducción de esta asamblea que se fue. Dijo que íbamos a hacer 10, que levantáramos la mano, que íbamos a hacer 10, que íbamos a producir en dos horas alguna modificación en Santa Carta. Yo levanté la mano y fui uno de los 10. Y otros me acompañaron. Lo primero que dije cuando estaba en esa mini reunión después de la asamblea, una persona con cierta histeria que tenía una computadora que la tenía escrita y que con rapidez tenía que llevarla a la redacción, que se yo, que nos apuráramos. Y yo dije, pero ¿por qué, por ejemplo, con todo humillante, ¿no?, como ahora, ¿por qué no mencionamos el caso Nisman, que la Carta de 18 contenía una mención, o contiene una mención, ¿por qué no mencionamos que Nisman se suicidó? Y me dijo, no, no, eso, no. Y directamente yo perdí la palabra en esa comisión de reforma de la Carta de 18. Después, en la Carta 19, se ensayó la lectura en común de varios lectores. Y en la Carta 20, curiosamente, hubo un solo lector. Pero en la Carta 20, con un solo lector, que fue Carlos Lirotti, en la asamblea inmediatamente anterior, había hecho una defensa de su postura frente al caso de Sione. Y había, se había remontado a la Carta 16. Y había dicho que la reivindicaba, a ver, todo muy bien, y está bien que lo haya reivindicado. Pero digo, es curioso que esa persona que defiende a la postura del Frente para la Victoria en la candidatura de Sione, haya sido el único lector de la carta siguiente. O sea, son cosas que me gustaría que se explicitaran, para que todos participáramos. Y en cuanto a la circulación y a la recaudación, me encantaría que todos tuviéramos una idea de por qué ponemos esa plata en la cajita, que se explicitara de tal manera que la próxima vez, no 2.900 pesos, se juntarán 5 o 6 o 7. ¿Por qué? Porque ese dinero tiene un destino que tenemos que conocer y ahora no conocemos. O sea, son una serie de cosas que me surgen, no sé, para... ¿Cómo no conoce? Si participa, se conoce. No, pero si conoce, si participa, se conoce. Que es para intentar todo el trabajo de un equipo que filma y siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho. En el equipo de comunicación. Siempre se ha dicho. Y muchas veces. Vamos a ser absurdo. Siempre se dice. En las 4 o 5 últimas, no.